A los que están aquí No a los que van a ser libertados A los libertadores Y vaya conmigo Quiero leer solamente un verso Marcos capítulo 5 Versículo 1 Dije aquí están los libertadores Dije aquí están los libertadores Si, si aquí están Aquí están No importa lo que estás Enfrentando Aquí están los libertadores No importa los temores Aquí están los libertadores No importa lo que has atravesado Aquí están los libertadores Marcos capítulo 5 Versículo 1 Y dice Y llegaron al otro lado Diga conmigo fuerte Hemos llegado Dígalo fuerte Hemos llegado Dile al vecino Gracias a Dios llegamos Y llegaron al otro lado Del mar A la tierra De los Gadarenos Espíritu Santo Gracias Gracias por este decreto profético Que lo has engendrado En mi corazón Y me permites Articularlo Con toda libertad Gracias Gracias porque mi mente Es llevada A la obediencia A junto contigo Cristo Para poder Decretar Lo que se proclame En el cielo Sea claramente Escuchado Aquí en la tierra De tal forma Que sea voz De Dios Sino de hombre Pido tu sabiduría Para poder Expresar esto Con la plena certeza Tal como lo dices No solamente Para mí Sino también Para cada uno De mis oyentes De tal forma Que produzca en ellos Ojos para ver Oídos para oír Corazón para entender Voluntad para obedecer Y sobre todo La revelación Para creer Gracias Padre Por lo que haces Tus ángeles Tu presencia Y tu manifestación Y a ti damos gracias Por lo que harás Hoy Y siempre Y los que lo creen Dicen amén Diga Llegamos Dígalo de nuevo Llegamos Es importante Voy a mover esto Un poquito para acá Es importante Tony Felsis Belinda Hermanos Amados Hombres Mujeres Jóvenes Que están acá Comprender algo Importante Que esta Satisfacción Que tienen Los discípulos Junto con Cristo De poder decir Y llegamos Al otro lado Fue el producto Y el resultado De haber Atravesado Ciertas Vicisitudes Una noche Antes Horas antes Minutos Antes Un escenario De tiempo Anterior A este Llegar Había Surgido Una tempestad Que se levantó De repente De repente Surgieron En medio De una jornada Y de un avance Producto De un decreto De Dios Producto De una palabra De Jesús Decir Amado Felsis Voy A ir A juntos Contigo A llevarte A pronunciar Una palabra Diferente En un territorio Donde lo imposible Permanece Siendo una realidad Y voy a llevarte Ese lugar Pero Antes de poder Tú cambiar Esa atmósfera Donde lo imposible Ya no va a existir Vas a tener Que poder Atravesar Y romper Con la esfera De la imposibilidad Y Jesús Dice la escritura Lo toman Como él Estaba No le prepararon La atmósfera No le dijeron Jesús En unas cuantas horas Vamos a estar Navegando Dice la Biblia Lo tomaron Como él estaba Él estaba Exautuado Él estaba cansado Acababa de ministrar A toda una multitud Y dice que lo toman Como él estaba Y él entra A la barca Ahora El destino Marcado por el Padre Revelado al corazón De Cristo Y articulado Por su voz A sus discípulos Eras Vamos allá A ese otro destino Cuando él entra A la barca Algo acontece Amado Tony Y es que él entra En un descanso Él entra En un descanso Y lo que me reía De Dios Es que hay cosas Que a veces Uno no le entiende Hasta que entra El escenario Como estos La escritura dice Que lo despertaron Lo despertaron Lo despertaron Y me reía Porque Dios me dijo Mira mira Observa Lo que voy a hacer En esta noche Mira Es que estoy Es que estoy Despertando A los que ya Tienen Una asignación A los que ya Tienen Una palabra A los que ya Tienen Un designio divino A los que ya Tienen una intusión De lo que tienen Que hacer Pero quizás Lo he tomado De una forma Tan abrupta Que ellos saben Que voy a hacer algo Pero no saben Cómo Lo voy a hacer Ellos saben Que voy a hacer Un de repente Pero no saben Cómo es Que va a acontecer Yo no sé Si estoy hablándole A la gente Correcta Que sabe Que entraron A este lugar Pero entraron De un de repente Entraron A este lugar No porque estaba Agendado Sino porque Ya había sido Decretado Entraron A este lugar Porque ya había Una palabra De Dios Pero cuando Hay esa palabra Dios tiene Que tomar A la gente Como está Él no lo Consulta Él no les pregunta Él no les dice Su presupuesto Está en su lugar Tienen los recursos Para hacerlo Él dice Por cuanto llegó El tiempo De cumplirlo Yo lo voy a tomar Como está Porque si les consulto Si les pregunto No me van a obedecer Pero si los tomo Y lo introduzco Entonces Me van a tener Que creer Lo tomaron Como estaba Y cuando Él entra A esa Asignación Que era El puente Escucha bien Lo que es esto Amado Apóstoles Tony Y Belinda Es el lugar De vuestra Asignación Lo introdujeron A la barca Esta es Vuestra barca Porque es En este lugar Donde Dios Lo despertó En la barca No se dice Ningún otro Escenario En la barca No se dice Ningún otro Episodio En la barca Es el único Lugar Donde Lo despertaron Él siempre Despertaba Cuando estaban En el monte Le dijo A los discípulos Levántense Ayúdenme Orar Cuando estaba En el monte Orando A los primeros Él estaba Toda la noche Velando Y en la mañana Llamó A los que Él quiso Él era El que siempre Despertaba Pero en esta ocasión Ahora Lo despertaron Y Dios me dijo Lo siguiente Dile esta casa Por cuanto Han Aceptado Su identidad Ahora yo me Despierto Dentro de ellos Ahora Dios Se levanta Dentro de ustedes Ahora Oiga bien Por favor Usted tiene que Comenzar a entender El lugar Donde usted está Hermano Usted necesita Entender El destino Asociado Con su vida En este tiempo Profético Que usted va A experimentar Y a vivir Porque no está Viviendo Cualquier episodio Está viviendo El mejor tiempo Donde usted Va a comenzar A experimentar Que las cosas Que antes Estaban totalmente Dormidas A causa De usted Poder Haber Despertado Lo que estaba Dormido En usted Ahora va A manifestarse Lo Despertaron Diga conmigo Nuevamente Nos hemos Despertado Dígalo de nuevo Nos hemos Despertado Yo no sé Si usted cree Al igual que yo Yo sé que Felsis también Tiene que tener Esta idiosincrasia Esta verdad Divina establecida Que somos El cuerpo de Cristo Dije que somos El cuerpo de Cristo Dije que la escritura Dice lo siguiente Que la tierra Está gimiendo Por la despertación La manifestación El despertar De los hijos De Dios Yo no sé Si alguien Aquí en esta noche Puede creer Que se ha despertado Que ha despertado En usted Todo lo que era necesario Todo lo que era requerido Todo lo que Él tenía Asicionado Asociado Asignado Para que usted Pueda ahora Ver cosas Distintas Día conmigo Ver cosas distintas Cuando entré aquí Dije wow Que precioso Está esto Nunca había visto Yo eso Se lo dijo Veré cosas Distintas No lo había visto Cuando usted Comienza a ser Despertado Y a despertar Lo que tiene adentro Comienza a ver Cosas distintas Cuando lo despertaron Se dieron cuenta De que ya no Estaban lidiando Con un hombre Natural Que aunque Otros Habían ignorado La clase De hombre Que era Óyeme Ahora comenzó A manifestarse Yo quiero que usted Entienda proféticamente Y yo no quiero Estallar aquí Correr Gritar Porque estoy tratando De contener El depósito de gloria Que estoy escuchando Sobre esta casa Y es lo siguiente Conmigo Conmigo Me van a reconocer Cuando se despierta Lo que ha estado Dormido Viene Lo que decía Mi amigo Y mi hermano Por eso es que estoy Tan identificado Es como cuando Ministramos Tony Es como que hay Una conectividad Es como que Lo que el cielo Dijo acá En New Jersey O donde esté yo En Japón O donde sea Se lo dice Acá también Y cuando venimos Al escenario No es que hablamos No es que nos Ponemos de acuerdo Es como que Pum Ahí está Cállese Cuando comienza Y se despierta Lo que ha estado Dormido Entra la ley Del reconocimiento En operación La gente Comienza A darte Reconocimiento Por eso Tony Óyeme Y lo oigo En el espíritu Por eso Después de años De estar fuera De esos escenarios Televisivos Te tuvieron que llamar ¿Por qué? Porque se despertó Porque cuando Se despiertan Las cosas Las personas Dicen Pero espera Tu momento Pero donde está Él Espera Tu momento Pero que siempre Ha estado ahí Sí pero Es que no Pero siempre Estaba aquí Te he saludado Veinte mil veces Sí pero como que No te había visto Cuando se despierta Lo que estaba Dormido El reconocimiento Entra en operación ¿Qué clase De hombre es este? El mismo Que lo llamó El mismo Que vieron ahora Sanar a los enfermos El mismo Que le dijo Por parte del padre Métanme en la barca El mismo Que cargaron Y me introdujeron Aquí abajo El mismo Que ha estado Descansando Es el mismo Lo único Que ahora Hay otra Manifestación Porque se despertó Lo que estaba dormido Hay otra expresión De gloria Porque ahora Se despertó Lo que estaba pasivo Yo no sé Si alguien Lo cree Lo entiende Y lo reconoce Alguien Levanta su mano Y diga Me acabo De despertar Cuando se despierta Lo que ha estado Dormido Alguien Reconoce Lo que siempre Sabía que eras Dije Alguien Reconoce Lo que siempre Sabías que eras Por eso Por eso es que Si antes Estaba seguro De quien eres O quien eras Ahora tienes Que estar Más persuadido De eso Por lo tanto Como dirían Para que no se te olvide Ahora tienes El nombre En la frente Para que no se te olvide Lo tienes que ver Desde que entre Para que no se te olvide Desde que pisas Lo vas a poner Y me fascina Eso que he visto Las camisetas Para que no se te olvide Vístelo Para que no se te olvide Póntelo Para que no se te olvide Anúncialo Para que no se te olvide Y todo aquel que te vea Tiene que reconocir Que es esto que estoy viendo Es que ahora estoy despierto Es que ya no estoy dormido Es que ya no estoy pasivo Alguien lo cree Alguien lo cree Alguien lo cree aquí Cuando Oiga bien Cuando Se despierta Lo que estaba dormido Otros reconocen Lo que tú siempre sabías Siempre sabían De que Dios Los llamó a hacer cosas grandes Siempre sabían Que iban a tener Un lugar mejor Y de independiente Siempre sabían Que lo mejor del cielo Estaba reservado Siempre sabían Que Dios Tenía que darle Un lugar Donde si Él pide Siete días de adoración Aquí está Señor Lo vamos a hacer Y ellos sabían Si Dios pide Vamos a tirarnos A adorar Vamos a tirar A más A más Ya Dios te dijo eso Lo oigo en el Espíritu Y ya Dios le dijo eso Tienen siete días De adoración extrema Para esta casa Alguien dice amén Cuando se despierta Lo que estaba dormido No simplemente Tienen que reconocer Lo que ya usted sabía Sino que usted comienza A operar En una mayor libertad Los discípulos Tratar Amado Felsis De tratar De apaciguar Según su experiencia Ellos eran expertos En la materia Ellos sabían Bogarmar adentro La primera palabra Es dada por Cristo Después que Llama a Pedro Y le dice Préstame tu arca Las segundas palabras Que les dice Es Bogarmar adentro En otras palabras Yo sé que ustedes Son expertos En la materia De poder remar De poder navegar De poder experimentar Dificultades En alta mar Pero en esta Nueva etapa Dice Dios Las dificultades Aún los desafíos Oiga bien Lo que estoy Escuchando Del cielo Aún las cosas Que aparentemente Ustedes estaban Acostumbrados A hacerlas Ustedes mismos Ahora Dios Le quita A ustedes Y los deja Sin Ningún tipo De capacidad Sin capacidad Para poder Ustedes Hacerlos A su manera Sino que ahora Los tengan que hacer A la manera De Dios O no sé Si me entienden Ellos eran Expertos En la materia Ellos sabían Subir la popa Ellos sabían Bajarla Ellos sabían Subir Ellos sabían Remar Ellos sabían Hacer todo Para que la barca Volviera a estabilizarse Pero en esta ocasión Cuando estaban Navegando Algo surgió Que fue algo Que ellos no podían Tomar Ni controlar Pero Dios Me dice Que les diga Que lo mismo Que ellos No pudieron Controlar No podían Controlarlo Porque ahora No lo iban a hacer Vuelvo y lo reitero A su manera A su experiencia Ahora lo iban a hacer Bajo un nuevo Método Operacional Esta casa Entra en un nuevo Método Operacional Dije Esta casa Entra en un nuevo Método Operativo Esta casa Entra ahora En un nuevo Nivel de Autoridad Dije Nuevo nivel De autoridad O cuando se despierta Lo que ha estado Dormido No simplemente Entra La ley Del reconocimiento En operación La gente Reconoce Lo que siempre Sabías que eras Sino que también Se manifiesta La autoridad Que pensabas Que no tenías Dije Dije la autoridad Que pensabas Que no tenías Que cosa es Poder decir Vendrán sillas nuevas Y aparecer De la ley Que cosa es Poder decir Vamos a dejar esto De una forma fácil Rápido Aceleradamente Y que Dios lo haga Porque comienzan Ahora a darle Ordenes Y eso fue lo que veo En el espíritu Comenzaron a darle Ordenes ustedes A la silla Comenzaron a darle Ordenes ustedes A la provisión Comenzaron a darle Ordenes Y yo me uno contigo Porque dijiste Una palabra allí Y dijiste Ya llegó su etapa Llegó a la décima Este año En estos equipos Y Dios te dice Por cuanto lo dijiste Ahora te doy La habilidad De verlos nuevos ¿Cómo lo quieres? Te dice Dios Házmelo Pídemelo Dímelo Porque ahora tienes La autoridad De hablar lo que quieres Y esto se manifiestará Alguien lo cree Dígame a mí Hermano Ahora no es A nuestros esfuerzos Que le vamos A rendir homenaje Es a los decretos Que le vamos A dar honra No es a los esfuerzos Que le vamos A rendir homenaje Es a nuestros decretos Que le vamos A dar honra Jesucristo No le dijo A ellos Evoquen de esta manera Echen aquí La barca No Él le dijo Paz Tranquilo Y enfrentó Y comenzó A manifestar Un nuevo orden De autoridad Que ellos No habían visto Antes Fue el orden De la autoridad Decretada Y por eso Dios te está diciendo Tony Le está diciendo Belinda Llega el tiempo De comenzar Nuevamente A redificar Y educar A esta casa A operar En el poder De los decretos A operar En el poder De los dichos A operar En el poder De los que dicen Por lo tanto Vuelvo y oigo Del cielo Tengan cuidado En lo que dicen En esta etapa Donde Dios Le ha levantado Donde se han despertado Porque aún Lo digan En ignorancia Acontecerá Lo que digan Aún no lo quieran Por lo tanto Ahora hay que poner Freno en la boca Vuelvo y lo repito Hay que poner Freno en la boca Lo reitero Hay que poner Freno en la boca Jesucristo Lo único Que le dijo Paz Tranquilo Reprendió Trajo bonanza Y luego Les atacó A ellos Su incredulidad Nos No atacó Primero A los discípulos Enfrentó A la tormenta Repito No atacó A los discípulos En este tiempo No es tiempo De enfocarse En los que no creyeron En esta etapa En este tiempo No es tiempo De decir Pero wow No llegaron Es que no iban A poder llegar Es que no iban A poder entrar Porque en esta etapa No es De aquellos Que dicen Lo logramos Por mi apoyo Y mi ayuda Es en la etapa Donde ahora Dios está diciendo Voy a comenzar A operar Con aquellos Que se atrevan A creer En mis Palabras Son aquellos Cuando Dios Despierta Lo que ha estado Dormido No simplemente Comienza a operar La ley Del reconocimiento La gente Reconoce Lo que ya sabía Que eras Dije Lo que ya sabía Que eras Por lo tanto Este es el tiempo De afirmar Firmemente Tu vida Tu espíritu En la identidad De esta casa No nos vamos A despertar Ya no despertamos Diga ya no despertamos Diga ya no despertamos Si, si, si Ya, ya, ya Ya se despertaron Ya se despertaron Dije ya se despertaron Lo segundo Lo segundo que acontece Es que comienza Dios A remover Y a quitar Las leyes Del juego Que usted conoce No es a través De tu esfuerzo Ahora Es a través De los decretos Lo tercero Que acontece Cuando se despierta Lo que ha estado Dormido Es que pueden Llegar A los otros Lugares De una forma Sobrenatural Si el Mandó A cesar La Tormenta Y a enmudecer Los vientos Si los discípulos Estaban Enfocados En la clase De hombre Que él era Pregunta Cómo Llegó La barca Si la barca Aparentemente Estaba Parada Ahora Sin avance Sin movimiento Cómo llegó La misma Palabra Escuchen Que produjo La bonanza Ahora Produjo El avance Y llegó El tiempo Tony De que el avance Sin límite Se manifieste Sobre los que Se despertaron Sobre los que Se despertaron Ahora Podrán ver Aceleradamente Sin esfuerzo Diga sin esfuerzo No estoy Justificando La negligencia Felsis Lo sabe Yo tengo dos días Levantándome a las 5 de la mañana Yendo a reuniones aquí Aplicando por licencias Tomando cursos Seis horas Metido allí Yo creo En que la mano Del dirigente Prospera No estoy Justificando Vagancia Ni estoy Tratando de impartir Inactividad Lo que te quiero decir Es que ya no lo vas a hacer En tus fuerzas Vas a permitir Que la sobrenaturalidad De Dios Te active La dirección divina Dije Te active La dirección divina La misma palabra Que produjo Bonanza Produjo De una forma Otra La sobrenaturalidad Para llegar Al destino La misma palabra Que ha estado Provocando Que todo aquí Se esté manifestando En el orden De la excelencia Divina Esa misma palabra No va a dejar De proveer Los recursos Y mucho más abundantes Por lo tanto Es en esta etapa Donde se comienza Y yo creo que Por eso Dios Ha permitido Que en este tiempo Hay una fusión Profética No simplemente Decretada Sino también cantada Para que esta casa Y cada uno De los que están aquí Entiendan Que si se han despertado La miseria La deuda Y ningún tipo De problema Podrá tocarte Porque de ahora En adelante Vas a comenzar A ver El gran señor Manifestado Es el tiempo Dice Dios De que entiendan Que si ya tienen La barca Ahora Que van a hacer Con los que están Del otro lado Oiga la pregunta Por favor Él podía haber dicho Ya Me desperté Ya todo está Normal Por lo tanto Ya que llegamos Al otro lado Simplemente Era una prueba Devolvámonos Pero cuando Llegaron Al otro lado Comenzó A acontecer Y lo oigo fuerte En mi espíritu Óigame bien Diga conmigo Hemos llegado Dígalo fuerte Para que lo Entienda su espíritu Dígalo Hemos llegado Dígalo un poquito Más fuerte Para que reciba Este decreto Profético Que le voy a decir Ahora Diga Hemos llegado Cuando llegaron Al otro lado Fue sin esfuerzo Donde lo que Había estado Siendo una realidad Existente Por años Una imposibilidad Permanente En un territorio Lo que había Estado turbando Atando Y manifestando Cautividad Y que por nada Ni nadie Había podido Lograr Que se apaciguara Y cambiara La atmósfera Cuando llegaron Los que Habían despertado Cuando llegaron Los que se habían Totalmente cambiado Lo que se había Declarado Como una imposibilidad Convirtió En una realidad Manifiesta Lo imposible Ya no existe Para esta casa Yo quiero que usted Lo entienda No sé si lo cree Hermano Lo que había sido Una realidad Impuesta En un territorio Llegó a ser Una realidad Que ya no iba A existir Porque él Había tenido Que ser atado Por muchos hombres Para tratar De provocar Una paz Que no duraba Mucho Porque aún Lo amarraban Con cadenas Las cadenas Lo rompía Lo amarraban Con grilletes Los grilletes Lo deshacía Andaba desnudo No tenía Cobertura No tenía Ningún tipo De identidad Pero en el momento Que se levantaron Los que estaba Dormido Se despertaron Y llegaron A ese territorio Lo que se había Declarado Como imposible Totalmente Desapareció Y yo le estoy diciendo Proféticamente Esta casa Las cosas Que han estado Imposibles Dado de que Te has despertado Ahora van a desaparecer Las cosas Que se han Y han estado Enfrentando En contra tuya Que aparentemente La atabas Aparentemente Pensaba Que ya estaban Pasivas Que ya iban A cambiar Que todo Iba a mejorar Y volví Y se repetía La historia Y quizás Peor Dios dice Ahora Viene una liberación Permanente Porque se acaban De despertar No los cualquiera Si no se acaban Si no se acaban De despertar Los libertadores Y cuando se levantan Los libertadores Hermano Escúcheme bien Los libertadores Portan Un cambio De territorio Por lo tanto Yo solamente Le digo A las fuerzas De las tinieblas De huestes De maldad Que han querido Operar Querido gobernar Querido permanecer Sobre este territorio De Long Beach Que se le acabó Su hora Se le acabó Su tiempo Todo lo que ha querido Operar Sobre la avenida De Santa Ana Le digo Se acabó Su hora Porque no han estado Operando Ana Ahora van a operar Los que santos Que se han despertado ¿Dónde están Los que se han despertado? Ahora es El tiempo Que usted entienda La autoridad Que ya Dios Le ha dado Una autoridad Que usted no va a tener Que enfrentar Las cosas Para ver Si provoca Que cambien Ahora las cosas Van a tener Que pedirte Permiso Dije Van a tener Que pedirte Permiso Oh si si Tony Van a tener Que venir Y decir Usted cree Don Tony Que podemos Poder aquí Atar a los cautivos Cállese Mudece Y se va Usted cree Que vamos a poder Mantener a los hermanos En deuda Cállese Remuébase Y se va Todo lo que Va a querer Venir Ahora va a tener Que pedir Permiso Levante su mano Y diga No voy a permitir Ninguna asignación Del enemigo Le doy permiso Solo Solo Al bien Y a la misericordia Diga al bien Y a la misericordia Yo creo que lo único Que te va a perseguir Ahora será el bien Y la misericordia Lo único Que te va a alcanzar Será el bien Y la misericordia Lo único Porque va a tener Ahora El enemigo Tengo que pedir Que pedir permiso Le dijeron Puedes Por favor Enviarnos A los cerdos Él le dijo Vete Te doy permiso Porque yo ahora Soy el que te gobierno Yo soy ahora El que tengo dominio Yo me he despertado Y no he venido aquí Simplemente A perder el tiempo Yo creo que aquí Se han levantado Hombres y mujeres Se han despertado Para decir Ya no aguanto más Un día más Donde mi familia No me conozca No reconozca El salvador No aguanto más Que este territorio Siga contaminado Ahora vamos a declarar Que si lo vamos a limpiar Lo vamos a limpiar Alguien diga Nos hemos levantado Diga Nos hemos despertado Para provocar Gran liberación Yo he venido A declararte Proféticamente Todo eso Te lo dije Simplemente Para decirte Es gran liberación Lo que viene No liberación pasiva Gran liberación Oiga No liberación Pequeña Gran liberación De repente Se llenó todo Gran liberación Dije gran liberación Dije gran liberación Dije gran liberación El que estaba desnudo Llegó a estar vestido El que Estaba aparentemente En un lugar Inhabitable Donde lo único El único que estaba Era mortandad Totalmente Entró Por causa De la gran liberación El escenario Que estaba desértico Ahora quedó Rodeado De multitudes No sé si no sé No sé si me entiende Por favor En ese lugar Donde estaba En ese lugar Donde estaba Atado Este hombre El único Que estaba ahí Era él Dije Era él No había No había más Nadie Porque eran El lugar Donde se depositaban Los muertos En ese lugar En ese territorio No había vida Todo el mundo Lo había puesto Porque dijeron No va a haber Ningún tipo De mejoría Pero en ese lugar Donde aparentemente El único Que habitaba Era el inhabitable Escúcheme bien Ahí La multitud Se Acercó Y yo estoy seguro Que en esta casa Las multitudes Vienen de camino Dije Para esta casa Las multitudes Vienen de camino Dije Para esta casa Las multitudes Vienen de camino O porque Por razón Óigame bien La razón Por la cual Dios ahora Le ha dado libertad Para que ya No haya excusas Dije libertad Para romper excusas Dije Ya no hay forma De decir No tenemos días Ahora tienen todos los días Ya no hay forma De decir No tengo espacio Porque ahora Le sobre el espacio Ya no hay forma De decir A donde pongo los niños Porque todo está En el orden Y Dios dice Por cuanto he ordenado La casa Y por cuanto he permitido Que ahora todo Este en su lugar Ahora que se levanten Aquellos que van A poder hacer Que esta casa Frutifique Dije Dije Donde están Los que van a hacer Que la casa Frutifique Donde están Los que van a hacer Que la casa Frutifique O si Dios Trajo el orden Hay que hacerla Frutificar Si Dios Trajo el orden Hay que hacerla Producible Si Dios Trajo el orden Hay que hacer Que las cosas Cambien ahora Diga Ya no hay excusas Diga Ya no hay excusas Hay pastores Que mire Yo quisiera traer Pero que ahora Es los martes Que esta persona Pudiera venir Ahora puedes traerla Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado Hay pastores Que me gustaría Venir y hacer cosas Y decorar Pero es que esto No es nuestro Ahora trae todo Lo que quiera Claro Consulta con la casa Primera Hay pastores Que a mi me gustaría Ahora poder Rehacer Pero es que esto Ahora si Diga Ahora si Alguien Se prestó Oígame Alguien se prestó Y no se como Hermano Pero escuche bien Lo que le voy a decir Oígame Porque lo oigo fuerte En el estilo El hombre estaba como Hermano Como Como Y ya donde Salió la ropa Si alguien Se tuvo que prestar Decir yo tengo Esta chaqueta Creo que a él Le sirve mejor Dice Dios Es el tiempo De comenzar A vestir Ahora Al indigente Es el tiempo De comenzar A hacer las obras Sociales De una forma Impresionante Y estoy viendo Literalmente Ahora Oye lo que oigo En el espíritu Ahora Pueden tocar Los lugares De Comida Gobierno Alcaldía Para que ahora Puedan traer El depósito Porque dice Dios Ahora si Diga ahora si 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 Alguien le prestó La camisa Alguien Le prestó La sandalia Alguien tuvo Que peinar Alguien me escucha Alguien tuvo Que bañarlo Alguien tuvo Que Darle una mejora Alguien tuvo Que permitir Que lo que tenía En la mano Con todo Y haber Esforzado Como nunca Antes Para poder Llegar Ahora Tenía que esforzarse Un poquito Más Para poder Transformar La atmósfera Yo le hablo A los libertadores De esta casa Escúcheme bien No Permita Que su esfuerzo Para hasta Llegar hasta acá Les robe Lo que Dios Le está todavía Demandose hacer Escúcheme Por favor Hermanos Y yo simplemente He venido a soltar Lo que Dios Está mostrando Yo quiero que usted Entienda Que hay personas Aquí que Dios Le ha todavía Le ha pedido Otras cosas I don't hear you Church Dije Dios Le ha pedido Otras cosas Es más Te digo que Dios Me muestra Hay personas Que ya Dios Le ha hablado Del sonido Que silencio Me gusta Eso Hay personas Que ya Dios Le ha hablado De cosas Que ya le había Hablado Dije ya Les había Hablado Y ahora Dios te está Diciendo Lo que pensaste Hacer Años Y meses Atrás Ahora es el Tiempo De hacer Lo que ya Pusiste En tu corazón Hacer tiempo Atrás Pero dijiste No había Locación Ahora Dios Te dice Ahora te sobra La oportunidad Cosas Oiga bien Lo que digo Cosas que a veces Prometiste Y no pudiste Traer En plenitud Del cumplimiento Y como que Se te cerró Los cielos Y que no viste La provisión Para cumplir Dice Dios Ahora que ya Tienes la provisión Termina de cumplirme La promesa Alguien me está Escuchando aquí Alguien me está Escuchando aquí Dios te está Diciendo Las cosas Que ya Te he puesto En tu corazón Hacer Así Dice Lo Vistieron Jesucristo No dijo Vistan A él Lo vistieron Jesucristo Fue El que habló Con Lázaro Dijo Suéltenme Suéltenlo Pero con el Hombre Lo vistieron Al hombre Lo vistieron Dije Al hombre Lo vistieron Alguien 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 Tiene Que estar Dispuesto Ahora que Ya se ha Despertado Esto A terminar De vestir Y decorar La casa El silencio Más precioso Pero profeta Si usted supiera Lo que no ha costado Hasta ahora Si Yo entiendo Que la tormenta Se incrementó Cuando menos Lo esperaban La tormenta Quiso Abnegarlo Y quizás Fueron Quizás Casi imposible Lo que han hecho Pero Dios le dice Ya llegaron Y ahora Que ya entienden Un poquito más Para qué fue Que vinieron Vista Si se han Despertado Es para ser Gran libertadores Entienda Su asignación Profética De este nuevo Tiempo Gran libertadores Extienda Por favor Entienda De que ahora Más que hacerlo Bajo nuestras fuerzas Lo vamos a hacer A la manera de Dios Bajo el poder Del decreto Dios va a comenzar A provocar Y lo está haciendo Con el padre De la casa Lo está haciendo Con los padres De esta casa Está provocando Que nuevamente Comience a operar En otras dimensiones La ley Del reconocimiento Y ahora vienen Mayores Mayores oportunidades Mayores Cosas para hacer Por causa De que ahora Van a provocar Gran liberación Lo que era Imposible Se tornó Posible Yo quiero obedecer A Dios ¿Me permiten Obedecer a Dios? Yo sé que aquí Están las personas Que ya Dios Y yo no voy a hablar Porque Dios No me ha dicho A mí de cantidad Yo soy muy claro Con eso Si Dios me dice Un millón Yo lo pido Aunque usted diga Que no lo tiene Sé que lo tenga Pero Dios No me habló De esto De cantidad Pero si me habló De los equipos Cuando estaban ahí El pretexto La excusa Fue simplemente Para que tú Dijeras Me dijo Dios Ya me han servido Ya me han servido Hasta ahora Y Dios Dijo Si Eso era lo que Quería Que él entienda Que le voy a dar Algo nuevo Yo no sé Lo que Dios Le ha hablado Pero si usted De aquellos Que entiende Que Dios Le ha hablado Algo Que tiene que ver Con los equipos Yo no le voy a pedir Que usted diga Cantidad Sino que solamente Venga y lo toque Y luego hable Con los pastores Diga Yo creo que Dios Me dijo Que hiciera esto Para eso Si usted está aquí A sí mismo No importa Que usted piense Que está fuera De orden Esté en el orden De Dios Venga y toque Los equipos Y vuelve Y siéntese Tóquelo Y vuelve Y si usted Entiende Que Dios Le ha hablado A usted De una forma A otra Para hacer algo Que tiene que ver Con los equipos De esta casa Usted lo único Que va a hacer Gracias Dios Y vuelve Y si No importa Que lo que sea Que usted vaya a hacer Sea algo Que usted cree Insignificante O algo Que sea quizás Sacrificial Lo único Que quiero Que se ponga De pie Venga Toque Y vuelve A su asiento Obedezca A la impronta De Dios Profeta Que lo que usted Me está diciendo Lo que sea Que Dios Para esta parte De esta etapa Usted viene Y lo toca Los equipos No le estoy diciendo Que va a comprar La bocina No le estoy diciendo Que va a comprar Sino que venga Y toque Diciendo Me identifico Con lo que Dios Va a hacer En esta nueva etapa Me identifico Con la voz Que será decretada Y que pronunciará Nuestros labios No dije que lo va a hacer Hoy No dije que lo va a hacer Mañana Dije que usted Va a ser parte De lo que va A provocar De que ese decreto Venga Póngase de pie Y venga Y toque el equipo Toque el equipo Y vuelva Toque el equipo Y vuelva a su asiento Si gracias Señor Venga y toque Y gracias Señor Toque lo venga Y diga Gracias Señor Así es Gracias Señor Así es Gracias Señor Quizás usted No lo entiende Entiendo ahora Y quizás le suene Hermano ¿Y qué es esto? Al endemoniado Lo tocaron Ya libre Pero lo tocaron Los que provocaron Gran liberación Vinieron y tocaron Y al tocar Cambió la atmósfera Alguien me está Escuchando Los grandes libertadores Son aquellos Que están dispuestos A hacer cosas Que en un momento No le hace sentido Pero que entienden Que Dios lo ha provocado Póngase de pie En esta hora Yo le voy a pedir A mi amigo Salmista Fels Que por favor Si pudiéramos Cantar esa canción Yo le creo Hay una canción